Y eso es hasta que la gente diga Que no cantemos más canciones Por lo pronto disfruto los blones Gastándome cada día Ni te imaginas mis dones Este mundo a buscar aunque te esconden los pantones Estas las rutinas de todos los días Abrir putas y mansiones Tenemos la ruta y conexiones Vive tu vida y no la mía Lo que digan sin cojones A nombre de los aires son los blones que aprendo De donde yo vengo si esta cabrón A donde yo voy esta mas cabrón Pero el de arriba fue el que a mi me las dio El de arriba fue el que a mi me ayudó Me siguen las baby Me siguen los federales Me siguen la calle Estoy claro en todos los residenciales Por nadie cambiamos nuestros ideales Los carros que andamos parecen naves espaciales No pregunten como estoy les va a morder Yo no busqué la fama Llego sin querer de los yo vengo y para allá no pienso volver Dos perco y dos sana La mente nunca sana El Alejandro Sosa de Tostomontana Las piedras brillando parecen la moon Se nos dio cabrones ya dimos el boom Este flow el bubblegum Tengo par de clones pero como yo no existe alguno Tija Joe como Jordan el unitoon Está prendido la carretera encendimos Desde los 17 vivimos como quisimos Desde los 17 vivimos como bandidos Y ya no le bajamos a entenderme lo que digo Subimos el nivel no soy el mismo que era ayer Porque ahora tengo la cuenta explotándome cada mes Las putas me llegan de 10 en 10 Entiendes lo que yo te quiero decir con todo esto Ninguno se compara ni nos quitar el puesto Cabrones para eso de frontera yo aquí estoy puesto Esta es la rutina de todos los días Party, putas y mansiones Tenemos la ruta y conexiones Vive tu vida y no la mía Lo que digan sin cojones A nombre de los iris son los planes Quizás hasta que la gente diga Que no cantemos más canciones Por lo pronto disfruto los blones Gastándome cada día Ni te imaginas mis dones Este mundo a buscar aunque te esconden los panteones Dicen que son calles pero yo canto más que ellos Yo canto más que ellos Dicen que se montan pero son pendejos Pero son pendejos Pero son pendejos Dicen que es un tallo Pero yo canto matejo Yo canto matejo Yo canto matejo Dicen que la mandan Pero son pendejos Pero son pendejos Pero son pendejos Hombre, hombre, hombre De Canadá Hombre Ranch Dime el cual Indica Oli Yo un boss Dime el cual